Si tú eras un niño jugando con droga Te puso la pila, se quitó las hojas Porque es que le ahoga, porque ya era hora Y ahora ya no llora, y ahora se enamora Mira mi alma sola, yo la voz cantante Tú a tocar la viola Las noches en vilo, enciende las velas Estate tranquilo, que si no me alteras Y es que mira niño, han llegado los fieras Y es que mira primo, la ley de la acera Me pisa este piso, pasa en primavera Los mismos ojitos, pero más ojeras Y joder dieguito, abre la guantera Chocolate espeso y las cositas claras Y ahora quién me para, y ahora quién me para La, 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 na, 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 na Chicos poco sanos, chicas poco sanas Con dominicanos, gripe colombiana ¿Qué te pasa hermano? Chulería gitana Mejor baja el tono y limpia la tana Mejor mata el mono con la marihuana Bueno, 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 buena, buena, buena Quita de ese trono, ve por la litrona Que yo me les como, que ellos me la coman No seas palomo y vuela cual paloma Ya no queda lomo, solo quedan lomas Ya no me la tomo, tú si quieres toma Casi viendo nomo, la primera y no más Y no sé ni cómo, casi acabo en coma Matando to'l mono, pintando la mona Tenemos veneno, así que venena Bueno, 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 ya verás que buena Tú vete pa'l chino, yo quemo la china Que ni soy tu primo, ni tú eres mi prima Que voy a echar un cromo y te traigo la crema Cuidao que te quemo, cuidao que te quemas Y qué más me cuentas que no sepa yo Agüita de mayo, quemando el cogollo Volcando ese pollo, yo estoy en el rollo Tú no, te hago la de Lola y adiós Y no pido adiós, ejecuto la diligencia Y lo resuelvo yo, si quiero te rayo Tú no, te hago la de Lola y adiós Venga cabrón, yo soy más cabrón Yo tengo la esencia que quieres Y sabes que no la tienes Y no la puedes comprar Y qué me vas a contar, que no sepa yo Yo estoy en el rollo Tú no, te hago la de Lola y adiós Y no pido adiós, ejecuto la diligencia Y lo resuelvo yo, si quiero te rayo Tú no, te hago la de Lola y adiós Venga cabrón, yo soy más cabrón Que todos esos cabrones Pero no me llores, pero no me mires Joder que me olvides, joder que te pires Pero no me llores, tampoco me mires Digo que me olvides, pero no me olvides No me llores, tampoco me llores Gracias.